Yo, Luis Manuel Irizarri Pavón, mayor de edad, casado y vecino de Ponce, Puerto Rico, como alcalde del municipio autónomo de Ponce, juro solemnemente que mantendré y defenderé la constitución de los Estados Unidos y la constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, contra todo enemigo exterior o exterior, que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas. Asumo esta obligación libremente y sin reserva mental ni propósito de evadirla, que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Así me ayude Dios. Queridos Ponceños y Ponceñas, en el día de hoy me hace recordar, por más de 32 años me dediqué a la profesión de médico especialista en medicina interna. Muchos de ustedes dirán por qué el alcalde nos citó en la madrugada. No por castigo, sino porque por más de 32 años me di a la tarea de madrugada para dar las primicias y darle cuido a mis pacientes. Y qué mejor que le demos las primicias a nuestro Dios Todopoderoso en el amanecer. Esto significa el nuevo amanecer ponceño. El momento llegó. Una de las cosas que siempre le doy gracias a Dios es que Dios no es rápido ni lento. Llega en el momento que tiene que llegar. Vengo aquí a hacer un trabajo para cada uno de los ponceños y los que residen en esta hermosa ciudad. Vamos a trabajar para levantar y transformar nuestra ciudad. Pero esto yo no lo puedo hacer solo. Yo sé que yo tengo la ayuda de Dios, pero necesito que cada ponceño, cada ponceño esté junto a mí para levantar nuestra ciudad. Durante los pasados años, esto no lo digo yo, lo hemos vivido los ponceños. Hemos tenido situaciones que no han sido de agrado para la mayoría de los constituyentes de nuestra ciudad. Por eso estamos aquí. Por eso tenemos este mandato. Por eso, ante la democracia y respetando las diferentes ideas, como dije anteriormente, estamos comprometidos para hacer un trabajo justo, correcto para todos los ciudadanos ponceños. Cambio. Y el cambio en la ciudad de Ponce empieza desde el núcleo familiar hasta todas las comunidades ponceñas. Ponce tiene el atractivo natural que tenemos mar, tierra, montañas y tenemos un área geográfica sumamente rica para nosotros aprovecharla. Está de parte de cada uno de nosotros echar hacia adelante nuestra amada ciudad. Tenemos valor. Cada uno de ustedes, cada ciudadano tiene un valor inmenso ante nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando usted se levante por la mañana y vea su rostro y diga Dios mío, gracias por crearme y que mucho yo significo tanto para mi familia como para mi ciudad. Y con ese valor usted va a salir de su casa para decir hoy voy a hacer lo mejor por nuestro ponce. Tenemos ese compromiso. Le quiero dar gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi hermana que es Priscila, que es como mi madre, mi mamá en el cielo, mis sobrinos, mi familia, mis suegros, que son como mi padre y mi madre, que me han dado ese apoyo para yo estar aquí frente a ustedes. Y frente a la ciudad de Ponce. Quiero darle las gracias también a un equipo de trabajo que hemos seleccionado para trabajar, valga la redundancia, haciendo lo mejor para nuestro ponce, encabezado por nuestro, que yo le digo hijo, Luis Báez. Y todo ese equipo de trabajo que durante la campaña eleccionaria y luego algunos que están en este equipo de trabajo para el municipio de Ponce han estado colaborando con este servidor. Ellos saben que aquí no venimos a perseguir a nadie. Aquí venimos a hacer un trabajo para todos los ponceños. Tenemos un gobernador honorable, Pedro Pierluisi, aquí representado por nuestro amigo y hermano secretario de Estado, Larry Silhamer. Le pido un aplauso para Larry. Que lo bueno que tiene Larry, que es ponceño. Es ponceño. Un alcalde ponceño, un secretario de Estado ponceño, conjuntamente con nuestro gobernador, con nuestro presidente del Senado, José Luis Dalmau. Nuestro presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Y cada uno de nuestros senadores, representantes de todos los partidos. Estoy bien seguro que van a mirar a Ponce porque Ponce va a ser el ejemplo de la recuperación de todo Puerto Rico. Con Dios y con cada ponceño vamos a levantar nuestra ciudad de Ponce. Un abrazo a todos y que Dios me los bendiga.